De mañana. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Llegamos ahora a un segmento sumamente importante, este diagnóstico social que siempre nos hace la doctora Andrea Manjares. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo están? Bien, y temas muy puntuables, temas bien fuertes que se están dando en la sociedad dominicana. Este caso de esta pareja en San Pedro de Macorí, hay nuevamente feminicidios en las noticias, que lamentable, y queremos escuchar su experiencia profesional para que nos ilustre qué podemos hacer para evitar esto. Ok, pues mira, lo primero es entender que el feminicidio es la expresión más fuerte de violencia contra la mujer, ¿cierto? por ser mujer, un ejercicio de poder, ¿verdad?, del hombre hacia la mujer. Darnos cuenta que en la mayoría de los casos que se presenta, no solamente en la República Dominicana, sino en general en los países cuando se han hecho investigaciones, es que la mayoría de los casos incluso no son sus parejas, sino sus exparejas, ¿no? Tenemos una dificultad para aceptar los cierres. Ahora, como estamos hablando, esto, la violencia generalmente viene en escalada. Son muy pocos los casos, muy puntuales. Los que uno dice, no, esa pareja era paz y amor, terminaron, y un día él se levantó y se le metió el diablo y la mató. No, generalmente fue algo que empezó con violencia psicológica, ¿cierto? Diciendo malas palabras, tratándola mal, gritos, violencia económica, diciéndole, ah, yo soy el que doy el dinero en esta casa, manipulando a través del factor económico. Después llegamos a una violencia física más suave, en el sentido de un empujón, de amenazarte, levantarte la mano, pero nada de gravedad en términos de las lesiones físicas. Pero después vamos escalando y cada vez es más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces, las mujeres tienen que tener claro una cosa. Cuando empezamos en esa escalera de la violencia, no van a parar, no van a parar. Únicamente por actos de fe. De hecho, hay un ciclo de la violencia. Después de que viene el acto violento, viene el acto de perdón. Y por eso es normal ver, ¿verdad? Se emborrachó, por ejemplo, que es uno de los factores de riesgo, el consumo de alcohol o drogas. Dispara más la conducta violenta. Llegó borracho, la golpeó, pero después llega arrepentido, le pide disculpas, llora, le lleva serenata, le compra flores. Y ahí viene lo que llamamos la luna de miel. Y dura un par de días. En el mejor de los casos, un par de meses. Pero vuelve a lo mismo. Entonces, definitivamente, la familia, ojo, tiene que entrar e intervenir. Porque ya la mujer que está en un ciclo de violencia, no lo ve, no tiene capacidad de reacción, pierde su capacidad de reacción y no se da cuenta que está en riesgo. Y aunque uno en términos normales dice, en los problemas de pareja, uno no debe meterse. No, ya cuando hablamos de violencia, hay que meterse, hay que denunciar, hay que sacar a la mujer de este riesgo. Y desde luego, tenemos que revisar también los mecanismos que tenemos en términos legales. Doctora, el hombre, normalmente los feminicidios siempre van asociados a la parte pasional. Los hombres se sienten como dueños de la mujer o se sienten que sin esa mujer no van a poder vivir, que también esa es una interpretación. ¿Son depresivos los feminicidas? ¿Pudiera interpretarse eso? Depende del caso específico. Pero lo que sí hay, desde luego, en algunos casos, digamos, hay como dos tipos de crímenes pasionales en ese sentido. Uno son los casos que se cometen por impulso, ¿cierto? No tuve el control del impulso, la vi con su nueva pareja, no lo soporté, me enceguecí, tuan. Ah, pero ¿qué le pasa a esa persona? ¿No se siente suficiente para conseguir otra pareja? No, en ese sentido es una persona que no tiene control de emociones, para empezar. O sea, no hay control de impulsos. Hay lo que explicábamos una vez acá con el secuestro neuronal, ¿cierto? Hay un disparo de muchos bioquímicos en nuestro cerebro y no nos permite racionar, no nos permite pensar lo que vamos a hacer y la consecuencia de nuestros actos. Posiblemente son personas que tienen historias de abandono en la vida familiar. Es decir, lo que decíamos en algunas oportunidades que han dado algunas investigaciones hechas en República Dominicana. La cuestión del abandono de la familia, por ejemplo, de que mi madre se fue fuera del país, me dejó con mi abuelita, mi abuelita muere. Entonces, esa pérdida constante del vínculo seguro es uno de los factores de riesgo que acá se ha detectado. El tener también creencias de la mujer como un objeto, de que tú eres mía, de mi posesión. Entonces, si yo creo que algo es un objeto y es mío, pues yo puedo hacer lo que quiera con ese objeto. Y ahí también aparece la segunda parte. Y es que en muchos de los casos vemos que no es por impulso. O sea, ha sido premeditado, fue planeado, miró a qué hora llega, a qué hora se va, en qué momento. Entonces, incluso muchas veces han amenazado. Se lo han dicho, te voy a matar. Y lo han intentado hasta que definitivamente lo logran. O aquella frase famosa de que si tú no eres mía, no vas a ser de nadie. Y vemos incluso casos muy frecuentes de que asesinan a la mujer y ellos se suicidan. Y matan a los niños también. Hemos tenido muchísimos casos. ¿De qué lleva una persona a tomar esa determinación tan extremista? Definitivamente, en gran parte de estos casos ya hay problemas de salud mental. Y ya en muchos de estos casos pueden haber trastornos. La celotipia, o sea, ya los celos patológicos. Porque los celos normales es igual a inseguridad. No es un momento seguro como hombre. Entonces, es verdad, siento que mi pareja se puede ir con otra persona. Bueno, ya no es mi pareja y siento que me dejó porque el otro es mejor o tal cosa. Pero ya celotipia es cuando son celos enfermizos, patológicos, que se pueden convertir en un factor de riesgo para actos realmente violentos. Y allí es donde deben de intervenir incluso las autoridades de manera formal. Y aquí quiero comentar un poco mi experiencia tanto personal como mi experiencia profesional cuando he apoyado a mujeres en población vulnerable. En la parte legal tenemos que tener mucho cuidado. Cuando, por ejemplo, en el caso que tenemos hijos en común con esa persona, ya hay una historia de violencia. Pero entonces utilizan a los niños como pretexto para estar cerca a la mujer. Entonces, así se hace mucho más difícil el prevenir, ¿cierto? El prevenir ese acto violento, rotundo, está pendiente de lo que la otra persona hace. Entonces, hay que revisar cuáles son los mecanismos. Incluso cuando estamos mediando para la regulación de visitas, para todo esto, no hay instancias de seguridad. Si la mujer ya tiene una orden, una medida de protección, ¿cómo vas a estar en la misma sala de espera con esa persona? Ay, no, no pasa nada. Acá no va a pasar nada. ¿Ustedes saben que acá ha pasado? En la misma fiscalía, en la misma corte, se han acabado y las han matado. Doctora, ¿qué podemos hacer como sociedad? Bueno. Y antes de que usted responda a eso, ¿cuáles son los síntomas? Para entonces luego ver qué se puede hacer. ¿Cómo identificar un hombre que va desarrollando esa conducta? Lo primero es nunca permitir, nunca, ni siquiera actos de violencia psicológica. A la primera vez, ya de una vez de manera rotunda uno decirle, mira, no te voy a permitir que me faltes al respeto, no te voy a permitir que hagas esas cosas. Ojo, conductas como el seguir a la persona, hackearle cuentas de sus redes sociales, hackearle su celular, ¿cierto? Todo esto son indicadores de violencia. Nunca tomemos a la ligera una amenaza, jamás, ¿cierto? Entonces, tener claro que normalmente lo verbalizan, que no es normal que te estén revisando el celular, que no es normal que te alejen de tu familia, que te alejen de tus amistades. De los estudios. De los estudios, de todo, porque llega un punto que ni siquiera les gusta, que visiten a la mamá, al hermano, que porque es una mala influencia, que porque dañan la familia. Entonces, cuando alguien ya te está hablando de esa manera y te quiere totalmente alejar, ese es el primer signo de alerta. No, si no, dejan que visite a la madre, mucho menos a los amigos. Tómalo en cuenta, ese primer signo de alerta. Y le ponen una, ¿cómo se llama? Le ponen una aplicación al teléfono. Ajá, para ver dónde está. Para monitorear. Ajá. Y cada cinco minutos. ¿Y por qué? Tú sales de trabajar a las seis, son las seis y diez, tú no has llegado. Eso no es normal. O sea, ni de hombres hacia mujeres, ni de mujeres hacia hombres. O sea, no podemos estar en una situación, si usted se siente vigilado, ansioso, presionado, eso ya es violencia y hay que pararlo. No es normal. Vaya rápidamente a buscar ayuda profesional. ¿Qué se puede identificar antes ya como una segunda y ahí entonces qué hacer? Bueno, sabemos ya que hay que buscar ayuda profesional. Luego de que una persona ya comienza a cerrarle ese cerco a la persona, ¿qué sigue? ¿Qué se puede identificar como una segunda conducta identificable que se pudiera...? Ya los actos violentos. Aunque sea un empujón. Eso ya es un acto violento, aunque sea levantarte la mano de que ya, ya, de una vez. Y empezados los actos violentos no hay marcha atrás, realmente. Ahí está. Oyeron mujeres y hombres. Oyeron también es un acto violento. Sí, mujeres y hombres. Y la parte sexual, ¿no? Porque no es verdad que la mujer está obligada a tener relaciones con el esposo, que porque es el esposo, ¿no? Si la mujer en ese momento no desea, eso también es abuso y es parte de la violencia. Y a veces no lo asumimos como tal dentro del matrimonio. Eso es que está como otro. Y empieza a atacarla también con violencia en palabras. Deben esas maquinaciones mentales, la gente a imaginarse cosas. Bueno, gracias a la doctora Manjarrés por estar con nosotros. Tenemos una... Todavía no, ok. Hay... Todavía no hay oportunidad. Gracias, doctora. Un placer, como siempre, como cada jueves, tenerla usted acá hablándonos de estos temas. Propósito del tema que usted trata y de los acontecimientos que han ocurrido en San Pedro de Macorís. Hay especiales, todo noviembre. Hay que llamar para hacer la cita. No, 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 yo ya avisa para que vayan. Vamos a la pausa, mis amigos. Cuando regresemos hay más contenido de su programa de mañana. No se vayan. Buenos días.